Antes de enfermarme, a veces dos domingos hacíamos excursiones a la playa, en el camión del tío de una amiga. ¿Y se bañaban? Sí, en la playa grande de Cartagena. Arrendábamos trajes de baño y pasábamos todos los días en la playa. Llevábamos de comer. Arrendaban trajes de baño. Sí, hay una señora que arrenda la misma playa. Una vez, yo con Álvaro, nos detuvimos en Cartagena a echarle benzina al auto. Miramos a la playa y era tan gracioso. Y todos esos trajes de baño arrendados, unos eran tan grandotes que tenían bolsas por donde quieran. Y otros eran tan chiquitos que hacían bolsas por donde quieran. Dime, ¿de cuáles arrendabas tú? ¿De los grandotes o de los chiquitos? Debe de ser curioso. Mirar el mundo desde un traje de baño arrendado. O desde un vestido barato. O uniforme de empleada. Como el que usas tú. Algo parecido le debe de suceder a esta gente que se fotografía para estas historietas. Se ponen smoking y un vestido de baile. Y debe ser diferente la forma en que ven a los demás. En que se ven ellos mismos. Cuando yo me puse mi primer par de medias, el mundo completo cambió para mí. Yo era diferente. Los demás eran diferentes. Y el único cambio efectivo era de que tenía un nuevo par de medias. Dime, ¿cómo se ve el mundo cuando se está envuelta en un delantal blanco? ¿Igual? ¿Igual? La arena tenía el mismo color. Y las nubes son iguales. Supongo. Pero no. Es diferente. Yo, con este traje de baño, con este blusón, parada sobre la arena, sé que estoy en mi lugar. Que yo pertenezco. En cambio, tú, con este delantal blanco, sabes que la playa no es tu lugar. Que eres diferente. Y eso, eso te debe de ver todo diferente. ¿No lo crees? No sé. Mira, tengo una idea. Préstame tu delantal. ¿Cómo? Préstame tu delantal. ¿Pero para qué? Quiero ver qué apariencia tiene la playa, el mundo, cuando se está vestida en un delantal de empleada. ¿Ahora? Sí, ahora. Pero es que no tengo un vestido de abajo. Toma, ponte este. Puede quedar en calzones. ¿Qué? ¿Alguien está disfraces de la playa? Ya está. ¿Alguien está disfraces delantal? No. No sé si el cual está haciendo la español clasura aquí. ¿Alguien tiene un problema? ¿Alguien ha disfraces de esto? So we have la señora and la empleada, her maid and they are discussing her life and obviously there's a difference in classes we're seeing and obviously there's a little bit of discrimination in the way she views her and they're just talking about her life, everybody's showing their different lives, one is being raised with money and glass, it was like she's got it and the maid has nothing she has a cow so we're going to see how this story is going to change really quick the ending part is they've decided to switch clothing and then we're going to get to see how that affects the outcome of the play but 10 minute intermission because they're really bad, I'm glad to do that still got some cookies there's free cookies, bottle of water you guys would like to donate anything to the Spanish if your seat is good enough you can choose another seat more like in the middle alvarito metase un poquito al agua mojese las patitas si quiera no sea tan berrulo eso es, mijito sí ¿estás lista? no adelante, ¿no? una patrona siempre se tiene que sentar un poco más atrás que su patrona ¿qué haces? ¿por qué te ves las uñas? tengo que arreglarmelas nunca te he visto antes mirarte las uñas nunca se me había ocurrido esto es elantal a calora son los mejores y los más durables y tú no te ves nada de mal con ese sentido cualquiera se equivocaría sería sería como para contarlo alvarito se está metiendo muy adentro voy a vigilarlo alvarito alvarito no se me está tan allá que puede venir una ola ¿por qué no fuiste tú? ¿a dónde? ¿por qué me dijiste que yo fuera a vigilar alvarito? usted lleva de la tarbanco me gusta este juego ¿quién te autorizó que te hicieras mis anteojos? bueno ¿cómo se ve el mundo? vestida con un delantal blanco es gracioso ¿y tú? ¿cómo se ve la playa ahora? es gracioso ¿dónde está la gracia? en que no hay detenencia ¿cómo? usted con el delantal blanco está empleada y yo con los anteojos oscuros y el vestido de playa soy la señora ¿cómo se atreve a decir esto? ¿se habría molestado recoger la pelota? si no estuviese vestida de empleada estamos jugando ¿cuándo? ahora ¿y antes? ¿antes? sí, cuando yo era vestida de empleada este no era un juego es la realidad ¿por qué? porque sí un juego un juego más largo como el paco ladrón a unos les corresponde ser paco a otros ladrones usted se está insolentando no me grites no insolente eres tú te puedo despedir en cualquier momento ¿por qué te ríes? es tan ridículo ¿qué? ¿qué es tan ridículo? que me despida vestida así ¿dónde se ha visto una empleada despedir a su patrona? sácate sus anteojos este vestido son míos vaya pero niño si no me devuelves mis cosas te las saco cuidado no estamos solas en la playa ¿y qué con eso? solo porque estoy vestida con un delantal blanco ¿tú crees que no van a reconocer quién es la empleada y quién es la señora? no me levante la voz ¡China! vas a ver quién soy yo ¡lo voy a meter presa! Jesús es tan ridículo de voz bien loca puede que sea efecto de una insolación ¿podemos la misma? sí por favor llévensela hay una posta por aquí cerca yo soy estudiante de medicina le pondremos una inyección para que se vuelvan por un buen tiempo ¡no! yo soy la patrona Patricia Hurtado mi esposa es Álvaro Jiménez el político ¡no!